El periódico de la diócesis de Valencia, Paraula, acaba de publicar una imagen en portada que ha llamado la atención de muchos de sus lectores y de distintos medios de comunicación. Se trata de una fotografía tomada en el interior de los túneles del metro de Valencia, cerca de la estación de la Alameda. Todo surgió cuando un usuario del metro pudo grabar en vídeo con su teléfono móvil desde uno de los trenes en marcha, el paso fugaz junto al tren en movimiento de una pequeña imagen iluminada. Se puso en contacto con la redacción de Paraula y gracias a la gestión de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, un equipo del periódico pudo descender a medianoche después de pasar el último convoy a concluir ya el servicio. Con la ayuda de los trabajadores de mantenimiento que cuidan de los túneles durante la madrugada, se adentraron en el interior de este túnel que enlaza la estación de Alameda con Colón y que en un momento determinado se bifurca en dos. Allí a unos tres metros de altura se encuentra esta pequeña hornacina permanentemente iluminada que fue colocada en 1994 por los operarios que excavaron el túnel siguiendo la tradición de los mineros a su patrona, Santa Bárbara. Nos encontramos en el arranque del inicio del túnel donde trabajaron una máquina taotuneladora en el tramo que empieza de Alameda hacia Colón. Es una especie de representación de protección hacia el trabajador. Santa Bárbara patrona mineros por el tema de los explosivos que utilizaban los mineros y bueno, pues tiene un atributo de proteger a esta gente. Como es patrona mineros, pues tiene lo que es el mineral de carbón. Casi 20 años después, a más de 20 metros de profundidad bajo el suelo de Valencia, la devoción a Santa Bárbara patrona de mineros y tuneladores hace que se mantenga limpia e iluminada su pequeña imagen en esta hornacina.